y amigos buenos días muy buenos días y muy buenos días estamos presentando acá la última parte de nuestra simbología algebraica leyes de exponentes en este caso potencia de potencia quedémonos por favor muy bien nos toca ahora trabajar sobre otro principio otra ley sobre exponentes para ir completando ya la imagen total de las leyes que afectan a las potencias en este caso esta ley se llama potencia de una potencia tenemos una potencia ya con su base y su exponente y fuera de ella hay un exponente que afecta a esta potencia la teoría dice que se puede copiar la base que está en el interior del paréntesis y los exponentes se van a multiplicar ese es el principio número uno de esta ley de exponentes en esta misma ley de exponentes está empaquetado otro principio que dice que el orden de los exponentes puede intercambiarse en esta situación entonces nosotros podemos intercambiar el exponente m que estaba adentro de la expresión adentro del paréntesis afectando a la base y lo podemos sacar hacia afuera mientras que el exponente que estaba afuera del paréntesis afectando a todo lo que está adentro se puede ingresar hacia adentro y en esta situación pues no queda afectado este principio siempre tendremos el producto de los dos exponentes sobre la base que se copia o se saca de paréntesis ejemplo número uno tenemos un exponente numérico en el interior y un exponente literal en el exterior copiamos la base y multiplicamos ambos exponentes en este caso el nuevo exponente sería dos fíjense bien que hay que aclarar que en el camino en la ruta en el que vamos a trabajar con potencias debemos aprender también colateralmente a no confundir una ley como otra eso es muy importante muchos de los problemas que se dan en la matemática es porque los estudiantes confunden la aplicación de una regla que se aplica en determinadas circunstancias a tratar de aplicar esta regla en otras circunstancias donde esa regla no se puede utilizar tenemos aquí otro caso muy interesante que es pertinente tocarlo en esta situación y tenemos adentro del paréntesis la potencia a elevado al cuadrado y por fuera del paréntesis se le está aplicando un exponente que en este caso es un medio es un exponente quebrado entonces cuando multiplicamos los dos exponentes dos por un medio nos quedaría la situación de esta forma dos multiplicado por un medio pero sabemos que dos multiplicado por un medio es la unidad y en consecuencia esto nos quedaría como este es un caso excepcional es un caso muy 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 particular donde al multiplicar los dos exponentes nos quedaría la unidad en ciertas condiciones así es y en consecuencia podemos despejar todo lo que está en entre paréntesis y podemos despejar los exponentes y dejar solamente la base o la parte literal que estaba siendo afectada por dichos exponentes veamos este caso muy particular lo podemos trabajar inmediatamente en la primera etapa de la aplicación de esta situación vamos a ver entonces que copiamos las literales que están acá adentro multiplicándose y vamos a sacarlas con el nuevo exponente que tiene entonces dos por cuatro sería ocho el nuevo exponente de la literal a y tres por cuatro 12 el nuevo exponente de la literal b un caso muy interesante y es cuando en la parte interna del paréntesis tenemos un exponente negativo y en la parte externa tenemos otro exponente negativo al hacer el producto de exponente según esta regla nos quedaría negativo por negativo positivo tres por dos seis tenemos el interesantísimo caso en el que al multiplicar los dos exponentes tenemos la multiplicación de dos expresiones algebraicas es decir los exponentes en este caso son binomios vamos a subir nuestro material a la nube conceptual entonces tendremos que multiplicar ambos exponentes y en este caso sería el producto de dos binomios iguales es decir un binomio elevado al cuadrado el resultado de esto sería el primero al cuadrado x al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado esta es una situación que requiere conocimientos más profundos de álgebra se saldría del área de los casos básicos pero igual pero igual la expresión del exponente en este caso quedaría de esta forma y como repito esto requiere conocimientos un poquito más profundos de un álgebra ya avanzada de tal vez de un tercero básico un tercero secundaria o de un bachiller master de nuestro pytanie otro me me pienso at me me me